Arte Legal Tributario, Asesorías Fiscales, presenta las noticias del dictamen. El dictamen, decano de la prensa nacional, ahora en redes, te informa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Esteves y estas son las noticias. Cuestión de horas para saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, un país partido en dos. Vamos con Salvador Meléndez desde los Estados Unidos. Adelante, Salvador. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Les saluda Salvador Meléndez desde la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, en la Unión Americana. Y la novedad, lo que no se esperaba que un país como los Estados Unidos se mencionara el fraude en unas elecciones. Se paralizaron tres estados, lo que conocen como la caída del sistema, por así llamarlo, en los estados de Pensilvania, Nevada, Georgia. Tres de los estados con el colegio electoral más alto que pueden darle la ganancia ya sea a Joe Biden o al presidente Donald Trump. La gente, pues, se está manifestando en las calles, artistas de todos los géneros, hasta periodistas. Y obviamente el público en general, ya sea a favor del presidente Donald Trump o a favor del ex vicepresidente Joe Biden. La situación está en tres estados, que son Pensilvania, Nevada, Georgia, que se espera que este próximo fin de semana, pues, ya se tengan los resultados. Así está la situación ahorita actualmente acá en los Estados Unidos. Es un gusto saludarlos y, pues, regreso contigo, Saúl. Y en más información, una corte de Nueva York declara inocente al general Salvador Cienfuegos, mientras que desde la cárcel el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dice que está dispuesto a declarar contra Peña Nieto por el caso Odebrecht. El presidente de México enviará una iniciativa para que nadie gane más que él, ya que la vez anterior muchos funcionarios se ampararon. López Obrador gana mensual 108 mil 305 pesos y, por lo pronto, ya anunció el recorte de Aguinaldo a funcionarios. Y un juez giró una orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada. Permanecerá en el penal de Santa Marta, Acatitla. Simón Pedro de León, ex coordinador de delegaciones en Cedesol, también será llamado a declarar. Senado aprueba ley Olimpia para todo México, llamada así por el nombre de la activista del Estado de Puebla que inició la lucha a nivel nacional. Esta ley también castiga la violencia mediática. Y el cañón del sumidero se encuentra en el ojo del huracán por la grabación de videos porno, pero antes ya había sido objeto de escándalos como el video que subió Peña Nieto con Julián Álvarez. Sin embargo, el presidente de hoteles de Chiapas dice que el video ayuda a la promoción turística. Cinebox, el cine nos mueve, presenta las noticias del dictamen. En los espectáculos se cumplen 50 años de la muerte del flaco de oro Agustín Lara. Llevó en las manos el don del piano, en los labios el don del canto y en el alma una capacidad única para dar forma a sus letras, razón por la que era llamado el músico poeta. Y Arad de la Torre compra un iPhone y le mandan una caja vacía. Esto lo denunció a través de su cuenta de Instagram diciendo que es la primera vez que pide algo al Palacio de Hierro por tienda en línea y le llegó la caja vacía. Y no saben en qué momento compramos problemas. En el entretenimiento, Warner Bros. pidió a Johnny Depp dejar la saga Animales Fantásticos, esto tras perder el juicio en el que se le acusó de golpear a su esposa. Y Netflix crea una alternativa para los indecisos. Hay usuarios que se sienten sobresaturados de información y no saben qué hacer con tanto material. La opción se llama Direct, una plataforma de streaming que será en orden como la televisión antigua. Vamos ahora a los deportes con Julio Mora. Muchas gracias Saúl Esteves, yo soy Julio Mora, esto es el dictamen de deportes. Y para cerrar la semana, la situación del club veracruzano de fútbol de tiburón que a final de cuentas todo cayó por su propio peso. Y resulta ser que los jugadores dijeron no viajamos o no jugamos contra Durango porque hay posibilidad hasta hoy. Fíjese, el partido es el día de mañana supuestamente en Durango y no han viajado o no habían viajado. Y otra posibilidad es que jugaran como local por el tema del semáforo rojo en Durango del COVID. Podrían jugar en Tlapacoyan, pero no es nada confirmado. El tema es de que los jugadores dijeron no nos pagaron, no viajamos, no jugamos. Al mediodía, Carlos Casarín Duarte, el técnico del equipo tiburón, hasta ese momento emitió un comunicado de prensa que dice lo siguiente. Al club veracruzano de fútbol tiburón y su presidente Diego Bartolota. Mediante este comunicado hago del conocimiento que un servidor, Carlos Casarín, DT del club veracruzano de fútbol tiburón, ha decidido dar un paso al costado del equipo al no encontrar garantías deportivas y administrativas para el buen desarrollo profesional del trabajo. Asimismo, el cuerpo técnico que me acompaña, Jorge Agüedma Alpica y Omar Altamirano, han decidido no seguir las mismas circunstancias. Agradecemos la oportunidad que nos brindó la directiva y el profesionalismo de los jugadores, pues hasta el último momento mostraron un gran compromiso, deseándole el mayor de la suerte y el éxito en el torneo a ambos. Gracias, DT, Carlos Alberto Casarín Duarte. Esta es la situación de manera oficial. El chatón Enríquez, ¿lo recuerda usted? Exjugador de Chivas, de selección nacional mexicana, emitió su comunicado y dice lo siguiente. El presente comunicado se hace con el fin de informar que desafortunadamente a partir del día de hoy, he decidido ya no formar parte y romper todo vínculo con el club veracruzano de fútbol de tiburón por incumplimiento de contrato. Creo que está claro. Con el primer párrafo nos vamos porque es una carta prácticamente y bueno, mi carrera sigue, estoy más fuerte que nunca y estoy seguro que lo mejor está por venir. Saludos a toda la afición, con cariño, Jorge El Chatón Enríquez. El lunes les platicamos qué pasó, si postergaron el partido, si lo jugaron en Tlapacoyan o si fueron a Durango, ya veremos qué es lo que pasa. Para finalizar, nada más comentarles que el domingo a las 5 de la tarde, Atlético Veracruz recibe a Los Cabos en la Liga de Balompié Mexicano. Ojo, se corrió de 4 a 5 de la tarde, pero de todos modos esa puerta es cerrada. Yo soy Julio Mora, esto fue El Lictamen Deportes. Doña Lala, Posada Tlacotalpan, presentó... Está usted informado de las noticias que debe saber. Mi nombre es Saul Esteves y en la producción Nelo Ceballos. Gracias a todos por suscribirse, seguirnos y compartir. ¡Suscríbete al canal!